y ya está listo el piso para cubrirlo con el triple i sólo hay que cortarlo porque las piezas de triple y que tengo llegan más o menos por aquí y esto no es bueno lo mejor es que queden aquí en el borde para que tengan un mejor apoyo ya que si el borde queda aquí quedaría un punto débil entonces vamos a cortar las láminas y vamos a empezar a colocar el triple i y 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 Ya está lista la primera capa de madera, es la capa de triplay. Vamos a poner otra segunda capa, esa va a ser de MDF. Va a llevar dos capas, porque de esta manera el piso queda más grueso y esto le da más firmeza el piso y además genera una superficie más densa, la cual evita que el sonido salga o entre. Aunque ya tiene la lana mineral abajo y está flotado sobre neopreno, aún puede pasar algo de ruido, entonces si hacemos más denso el piso, pasará menos sonido. Pero antes de poner la segunda capa de MDF, vamos a sellar todos los contornos, hay que ser exagerados en estos, no está de más, para eso estamos haciendo esto con la mayor profesionalidad, entonces hay que ser exagerados. Entonces vamos a sellar esto, que son los contornos, las uniones entre las placas, lo vamos a sellar con algún sellador que sea especial para madera. Y posteriormente vamos a poner foamy, esto que está aquí, es lo mismo que se utiliza para hacer figuritas y manualidades, ¿no? ¿Por qué vamos a poner foamy entre las dos capas? Porque como vamos a tener sonido aquí adentro, es probable que el sonido genere vibraciones intensas, entonces por ejemplo si tenemos las dos capas y la capa de arriba vibra, nos va a dar un golpeteo que no queremos, en cambio con el foamy, como ven, no suena ya tan intenso el golpe se oye un golpe, pero no es tan intenso. Obvio esto es exagerado, ya que el sonido no va a generar un golpe de esta magnitud, entonces con esto será más que suficiente. Una vez que pongamos el foamy, vamos a empezar a poner la segunda capa que es la de MDF. ¡Suscríbete al canal! 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 para el acceso a los cables. Por ahí va a ir el cableado. Aún falta hacer el piso del pasillo, pero eso no lo voy a poner porque aún tengo que sellar estos contornos. Pero para sellar esos contornos primero tengo que poner las paredes y hacer así de una sola vez todo el sellado, de todo el contorno de lo que van a ser las puertas y el espacio que va a quedar entre la nueva pared y la pared original de la casa. Entonces me voy a esperar hasta hacer esos sellados para poner este piso. Y bueno, nos vemos en el próximo video que ya empezaremos con las paredes. Por fin. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.